...con mi casa, pero lo primero que hice fue a orar lo que el nombre de Reyes Reyes cuando yo entro en el ayuno, estaba bajo una dimensión de oración de la sala de la cataramaquina, siento a Dios de este lugar, siento a Dios de este lugar entonces vas a convertir con ese marco, vas a convertir con ayuno en la plataforma donde Dios dirá, voy a manifestar mi gloria, voy a manifestar mi gloria hay alguien aquí preparado para ver a Dios manifestando su gloria en el ayuno cierro, cierro, cierro el paréntesis, cierro el paréntesis no hay cuenta de algo que llamó a dos hermanos, hablando de oración, hablando de amor y en la vigilia hablamos que la oración es una llave que te abre miles de puertas hay cerrojos, hay cantados que están estrictamente fabricados para que no le hagan ningún tipo de llave ni siquiera es llave maestra, pero me agrada, me llama la atención y la llave que nosotros tenemos no es solamente llave, es serrucho no solamente serrucho es punidora, no solamente es punidora, es sierra demoledora y usted dirá, ¿por qué es esto? porque la oración, el cantado que no abre, no rompe pero desde que abre, abre la puerta, no sé si a ti me está entendiendo lo que le estoy diciendo en esta hora no sé si a ti me está entendiendo lo que le estoy diciendo habla, 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 cuando tú utiliza la herramienta de la oración la puerta que el diablo no me quiere abrir, o la puerta que no se abre con la oración el descartado que no se abre con la oración, sabe qué pasa, no se abre pero se rompe alabándose el nombre del Rey de Reyes, yo quiero que usted me entienda esto si usted alabándose el nombre del Espíritu Jesús, dice que está cansado de llorar dice que está cansado de llorar, y no había su hijo sigue igual, y no había su matrimonio sigue igual y no había su esposa, cierta le sombra, no había la esposa, sigue cierto repente te traigo noticia mamita, te traigo noticia papito, sigue orando pero ¿por qué? porque si ese cantado no se abre, entonces se va a tener que romper porque la oración no retrocede, no retrocede, no retrocede lo que el nombre del Rey de Reyes, no retrocede ¿sabes qué? a mí me hizo los pelos, a mí me hizo los pelos cuando yo escuché un testimonio de una sierta romana que las de ellas le diaguran de algo, de que el genésito griego venía contra ella, el ataque de ella, a ser de ella y ¿sabes qué? de repente, el que se dio cuenta que sus enemigos eran más poderosos que ella y ¿sabes qué hizo la mujer? la mujer se fue a la rodilla y cuando de repente vino un general y le preguntó pero mujer, te estás volviendo loca, tu ser enemigo viene en el camino y tú te puedes de rodilla orar, ¿qué está pasando? ¿por qué? no vas a dejar que lo mate, no me vas a decir nada y de repente ella se levantó y le dijo papito, yo te he equivocado, ¿sabes qué es lo que pasa? el que es más peligrosa, una mujer de rodillas que todo el ejército romano, de luego, es más peligroso un hombre de rodillas, con el nombre rey de reyes los de nombre reyes reyes yo lo siento papito, lo siento papita pero el que está de lado, ¡sabes qué carayas! una masaca, caralantina el que camina bajo acción el que camina bajo acción de su detenido cuando yo hablaba de Débora la Biblia establece que Císara tenía, ¿sabes qué? caballos vivos fortificados, tenía carruagas fortificados, el hombre era prácticamente impenetrable para el ejército, el ejército de Israel ¿sabes qué tenía? esponita lancita, flechita tenía pan, tenía lanza tenía bravo caso, tenía flecha, tenía escudo tenía carruagas fortificados tenía de todo ¿y sabes qué? de repente Débora se baja palmera porque ¿sabes qué? el que ora poco se turba mucho el que ora poco siempre está buscando recursos donde el vecino ¿cómo lo hago? ¿cómo le entro? ¿cómo peleo? ¿cómo predico? ¿sabes qué? aquellos que le me dicen mira, para predicar a un demás pastor ese pastor es así, ese pastor deja tener cuidado yo me digo, tranquilo, mi hijito, tranquilo, mamita yo me digo, ¿qué es esto? porque yo me busco recursos de hombre yo me voy a la presencia de Dios y Dios me da lo que yo tengo que hablar a Dios tiene que entender esto que en esta hora fue el nombre de Rey de Reyes ¿sabes qué dijo ella? dijo, oye, espérate mientras hombre está diciendo ¿cómo le entro? así será ¿cómo le llevo? ¿sabes qué ella hizo? se fue a la parmera y la parmera representa el lugar de conexión con Dios y cuando estaba en la parmera le preguntó Dios Señor, dime, ¿cómo le entro? ¿cómo voy? y ¿sabes cuál fue la palabra del Señor? le dijo, dile a Bará que se levanta y pere dile a Bará que se levanta y pere ¿por qué es esto? porque antes de que llegara la guerra llegó la oración de una guerrera ¿alguien quiere entender esto aquí? antes de que llegara la guerra llegó la guerrera llegó un guerrero llegó a la oración se salva la mara yo necesito poner tiempo a él antes de que llegue el consejo de Sabanás a lo mismo de tu casa ¿por qué? que llegue el consejo de Sabanás a tu padre yo voy a explicar mejor En estos días, mi esposa y yo nos estamos pasando los días extraños, porque dirá que ese hermano, a veces van a acontecer ciertas cosas en el día, y en la madrugada Dios revela, y se levanta mi esposa y me dice, amor, yo soy hija pasada en esto, en esto y en esto, le dije, vamos a orar, porque vamos a desbaratar los planes del diablo, y comenzamos a orar, a veces me levanto yo y le digo, mi amor, yo soy hija pasada en esto y en esto, nos levantamos de madrugada, mientras el diablo, el señor nos enfrenta, está haciendo planes para destruir tu vida, en el día, para desbaratar tu vida en el día, y de repente hacemos como dijo el salmista de la vida, temprano yo te buscaré, me levanto de mañana, y cuando el diablo viene a hacer planes, que yo se lo estoy desbaratando, diciendo, señor, desbarata todo plan de las tinieblas, desbarata toda maldición diabólica, desbarata todo Pablo y el nombre de Reyes, reyes, al que quiere levantarse aquí y decirle a Dios, señor, yo necesito que este día te le metas a mi esposo, yo necesito que este día te le metas a mi esposa, yo necesito que este día, te le metas por dentro a mis hijos, yo necesito que este día, te le metas a mi finanza, te metas a mi trabajo, te metas en el barrio.